Que hay banda el día de hoy les traigo un nuevo vídeo, pero antes de comenzar los invito que al terminar de ver este vídeo hasta el final pasen al anterior que subí, es un versus de nuevos exponentes, y voten por su favorito. Ahora si comencemos. El día de ayer Tren Locote nos trajo su nuevo vídeo oficial, llamado, contenido explícito, pasen a verlo completo el link se los dejo en la descripción, está muy bueno. También quienes estrenaron vídeo fueron Remig González y Alemán llamado, odio el drama, pasen a verlo es un buen hit y como ya saben el link está en la descripción. Piensa que maté mi sentimiento, lo dije en una rola pero me arrepiento, porque no es cierto, todavía siento, amor por el arte de este movimiento, ando en busca del error cada... Y por último también quien estrenó vídeo fue Sonic 420 junto a Mara, V-Raster, Remig González, y otros homies, aquí les dejo un pequeño adelanto. Pasen a verla completa no es vídeo oficial pero de todas formas está muy buena la rola. Estrenos de nuevos exponentes. Todos los links se los dejo en la descripción del vídeo y no olviden comentar si quieren salir en el próximo vídeo. Tilema MG nos trae su rola llamada, por encima de todo, pasen a escucharla, apoyen a los nuevos exponentes, y díganle que van de mi parte. Gabo R nos trae su rola llamada, lean, pasen a escucharla, apoyen a los nuevos exponentes, y díganle que van de mi parte. Y por último MC Remy nos trae su rola llamada, tanto decías que me amabas, pasen a escucharla, apoyen a los nuevos exponentes. Y díganle que van de mi parte. Esto es todo por el día de hoy y suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Saludos y buenas vibras a todos. Gracias. 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 Gracias.